Besarte Besarte es todo lo que anhelo yo de ti Besarte ardientemente con pasión Con loco frenesí Mimarte Sentirme entre tus brazos, corazón Cantarte entre tu pelo esta canción Que nació de mi amor 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 que yo he creado para ti Amor Que jamás podrá morir Y diga Dime que vas a hacer con este amor Que solo está dormido entre los dos Sin querer despertar Amor 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 que yo he creado para ti Amor 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 Gracias.